Estudiantes de la carrera de cocina y que aspiran a ser chefs del Instituto de Capacitación y Productividad INTECAP realizaron esta mañana una degustación de diferentes platos de fiambre. Según Equité, el fiambre puede variar dependiendo de la región del país. Existen recetas agridulces, salado y light, el último elaborado con carnes blancas. Para DCATV informó Carlos Alonso.